Aunque nunca sabrá que yo la quiero Cuando está cerca de mí, la mire bien No sé su forma de hablar y de hablar Que he llegado a la espectacular La última vez la seguí Estoy atento y busqué mi oportunidad Algo me atento y me fui Mis historias de amor casi siempre terminan igual No puedo esperar Cada vez me cuesta más y pienso Dicelo, quiero estar contigo No debo respirar Ya lo sé No es natural y pienso Dímelo Quiero estar contigo No es natural y pienso No es natural y pienso Gracias por ver el video.